... ... ... Largaron el clásico Orbit. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 1, chispita, pequeña ventaja sobre el 5, Santa Pasión, que la viene igualando y la supera. La tercera ubicación para el 3, Linda Gloss. Más atrás viene corriendo el 4. Sing, sing, sing. Cierra la marcha el 2, Near You. Recorrieron los primeros metros de la prueba. Van a enfrentar la señal de marcatoria de los 1.000 metros. Como puntera lo viene haciendo el 5, Santa Pasión. Manteniendo ventaja sobre el 1, chispita. La tercera ubicación por el lado exterior de la pista para el 4. Sing, sing, sing. Más atrás viene corriendo el 3. Linda Gloss sigue cerrando la marcha. El 2, Near You. Las competidoras están enfrentando ya la señal de los 600. Vuelcan el codo. Están en la recta final. Intenta la disparada el 5, Santa Pasión. Pequeña ventaja sobre el 1, chispita. Más abierta lo viene haciendo el 4. Sing, sing, sing. Desde el fondo queda el 3. Linda Gloss continúa cerrando la marcha del 2, Near You. Descuentra los últimos 400 metros para el disco. Con lucha en la delantera. Por dentro lo viene haciendo el 5, Santa Pasión. Abierta el 1, chispita. Y desde el fondo el 4, sing, sing, sing. Último 150 metros de carrera. Por el lado exterior de la pista. Pequeña la ventaja para el 4, sing, sing, sing. Sobre la competidora número 5, Santa Pasión, que se resiste. Pocos metros para el disco. Luchando cabeza a cabeza. Por dentro se aguanta el 5, Santa Pasión. Mantiene ventajas. Sobre el 4, sing, sing, sing. Y cruzaron el disco.